También se me partió el alma al ver a Julio Iglesias despelucado de esa manera, pero bueno, aquí estamos de vuelta y justamente preparándonos para despedir el año y sin duda cometer esos deliciosos excesos de nuestra dieta. Yo empecé hace como unos 30 años a cometer estos excesos. Pero para mantenernos en forma, hoy nuestro entrenador Gabriel Hidalgo nos presenta un sistema de ejercicios muy interesante. Gabriel, bienvenido y primero vamos a presentarle este sistema a todas las personas que nos están viendo. Yo es primera vez que lo veo. Ok, te veo un poquito mal entonces si es la primera vez que lo veo. Sí, sí, es que yo la verdad que paso por los gimnasios, pero muy lejos, así que cuénteme. Consiste una cuerda como para amarrar barcos, botes, mide una pulgada y media, dos pulgadas, 33 pies de largo más o menos. La idea es crear ondulaciones que se devuelven hacia el cuerpo. ¿En inglés cómo se llama esta técnica? Bottle ropes. ¿Y en español podríamos decirle cuerdas de barco o algo así? O de bote. Ah, perfecto, cuerdas de borde, cuerdas de barco, perfecto, cuéntanos. Es bueno para alto intervalo de entrenamiento, para entrenamiento metabólico, vas a quemar muchas más calorías, incorporarlo al entrenamiento regular con las pesas, entre 0 y 0 puedes hacer por 30 segundos, son intervalos corticos. Ok, vamos a empezar entonces. Te voy a mostrar una cosa básica pues. Vas a estar acá en una posición de sentadillas, las piernas dobladas, la espalda derecha y vas a hacer ondulaciones con los brazos juntos. Eso nada más. Eso nada más. Ah, por favor. Ok, pero te voy a... Agárrate aquí, Gabriel, por favor. Lo que vamos a hacer es ver el ritmo cardíaco, cómo va a subir. ¿Así? ¿Estoy bien parado así? Sí, está bien ahí. Aquí está bien. Ok, vamos a ver como en 30 segundos, necesito la ayuda del estudio aquí. A que no se canse menos de 5 segundos. Ok, quiero decirles además que yo tengo puesto un monitor cardíaco y tú tienes el... Estás nervioso porque ya está por 150. Ya estoy en 150, es que yo me acelero rápido. Ahorita, 118 ahora. Un poquito más rápido, separa las brazos un poco más separados. Más separado, más separado, más duro, más duro, más duro. Más arriba, más, 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 va por 160, 160. Camina hacia atrás. Oh, oh, está muy fuerte. Eh, 175. Mira, me traje las bolas hasta acá. Ahí está el ancla. Ajá. Ahora. Bajó a 160, llegó hasta 175 de 116 en 20 segundos nada más. Guau, o sea que sí, la cosa es exigente. Sí, vamos a arreglar un poquitico para hacer una demostración de todos los movimientos que se pueden hacer. ¿Qué hay que arreglar acá? Alar las pesas para allá. ¿Las pesas? Las puedes aguantar para allá. Venga, muchachos. Ok, voy a hacer en menos de 40 segundos varios movimientos. Vamos a ver. Ok, que se puedan hacer, ya tú hiciste los brazos juntos. Podemos hacerlo alternado. Podemos hacer squat a la misma vez. Puedes incluir los loyes. Y eso, ¿y qué se trabaja en este caso? En este caso trabaja cardiopulmonarmente. Se mejoran los niveles cardiopulmonares. Perfecto. ¿Me permite, caballera? Por supuesto. Además, me dicen que esto es buenísimo para el estrés y para aplicar en situaciones de estrés del trabajo. Sí, porque te llega hasta altos niveles y te enseña cómo controlar el ritmo cardíaco con la respiración cuando estás bajo situaciones de alto estrés, como en este caso. Vamos a hacer con las piernas así mismo, sube y baja a la misma vez. Un poquito más rápido los brazos. ¿Más rápido? Sí, un poquito más rápido. Ok, junta las piernas y saca los brazos hacia afuera. Y ahora tira una pierna hacia atrás. Dios. Y paramos aquí. No solo se pueden hacer estas cosas, también se pueden hacer otras cosas más para strength training, como escalar la soga o subir la soga. Mira lo que vas a hacer aquí. ¿Qué voy a hacer ahí? Te vas a sentar en el piso, los pies planos. Y vas a imaginar que vas a subir la soga. Nada más vas a usar los brazos. Acá sube y bajas. Empieza suave. Cuando te digas, empiezas a hacerlo lo más rápido que puedas. Trata de no usar las piernas. Perfecto. Ok. Venga acá. Usted me explica. ¿Aquí estoy bien? Sentado, más adentro. Ahí dobla las piernas. Ahí doblo. Y deja los pies relajados. Y ahora empiezas a escalar la soga, subiendo con los brazos. ¿Tú estás seguro? Sí, espero. Eso te aguanta, ¿no? Sube, 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 sube. Baja ahora suave. Ok, vuelve a subir ahora un poquito más rápido. Otra vez. Oye, lo de la foguita no es fácil. Baja otra vez. Retiro lo que dije al principio. ¿Qué estoy trabajando en este caso? Ahorita la espalda y los hombros. Y la paciencia mía también la estás trabajando. Sube otra vez ahora. Ahora te quedas ahí. Quédate ahí. Ahora sube y baja con los brazos. Uy, uy. Exacto. Ahí. Este me gusta este movimiento. Ajá, ajá. Bueno, muchísimas gracias. Gabriel, muchísimas gracias por toda la información. Ya lo tienen ahí. Y al regreso levántate.